¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como he dicho, a partir del 19 de octubre de 2018, aquellos jugadores que se hayan registrado para recibir el club de entrenadores Pokémon recibirán un código mediante el cual luego podremos conseguir este Poipol VarioColor o Shiny. En nuestro juego de Pokémon Ultra Sol, Ultra Dragon y A6 por regalo misterioso, conectados a internet, por código y esas cositas. Lo más importante de este Poipol es que directamente conocerá de antemano el movimiento de Pulso Dragón, con lo cual le permitirá evolucionar, creo que se llamaba Naganadel, con tan solo subir un solo nivel. Además, también conocerá otros estupendos movimientos como Trampa Venosa y Maquinación y, por supuesto, estará listo para combatir. Lo más importante que me diréis, ¿y cómo podemos hacer para recibir ese volunteer del club de entrenadores Pokémon? Pues lo más importante es necesario, como siempre, tener una cuenta, ya sabéis que es gratuita, en el club de entrenadores Pokémon. Si no se me olvida, os dejaré un tutorial de cómo crear la cuenta, igual que cuando os inscribís, registráis el juego y todo en el club de entrenadores Pokémon, o Pokémon Global Link, que es la misma, en cuanto le deis crear una nueva cuenta, directamente la podréis registrar sin ningún problema. Ya sabéis, necesitáis directamente solo un correo electrónico y con eso directamente os caéis la cuenta, tal, tal, hacéis todos los pasos y directamente le dais que queréis recibir, por así decirlo, la New Leicester, por así decirlo, la publicidad del club de entrenadores Pokémon y luego en ese valentín, que hombre, si os gusta Pokémon, es la mejor forma de estar enterados, porque os dicen los nuevos juegos, todas las cositas nuevas, os dicen muchísimas cositas y, por supuesto, os mandarán ese código para conseguir este Paypal especial. Es lo único que tenéis que hacerlo, pero sí que tiene una pequeña dificultad y es que lo tenéis que hacer todo antes del 10 de octubre del 2018 para que, para así decirlo, cuando vayan a lanzar ese código para todos y nos generen a cada uno uno personalizado, pues directamente lo cogen, lo seleccionan y podemos recibir ese correo con ese Pokémon tan especial. Así que, qué mejor manera que no perder esta oportunidad para el nivel de Seipo y por el vario color, con ese movimiento de pulso dragón y que con solo un nivel, pues tendremos directamente a su evolución. Como he dicho, este vendrá a nivel 40, tendrá la habilidad de ultra impulso y vendrá con trampa venosa, trampa venosa, perdón, maquinación, puya nociva y pulso dragón. Por supuesto, es muy fácil, según cuando tengamos, nos llegue ese correo electrónico a partir del 19 de octubre, directamente cuando nos llegue, cuando lo tengamos preparado, ya sabéis, tenemos que iniciar el juego, Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna, es muy importante elegir regalo misterioso en el menú de inicio, seleccionar regalo, luego ya sabéis, recibir mediante código o contraseña, después le decimos que sí y luego otra vez que sí, para conectarnos a internet, introducimos el código y solo es cuestión de esperar unos segundos a que recibamos ese Paypal variocolor. Luego ya sabéis, tenemos que hablar con cualquier repartidor en, bueno, con el repartidor en especial, en cualquier centro Pokémon del juego y directamente recibiremos ese Paypal variocolor. Por supuesto, es importante que guardéis la partida y tengáis un hueco en vuestro equipo Pokémon para recibir ese nuevo Pokémon Shiny. Así que no hay que alargarme nada más, espero que os haya gustado esta nueva noticia, porque es una cosa muy curiosa que la han publicado en Pokémon Global Link, así que creados una cuenta, decirle que sí a las publicaciones que os van a ir muy bien para estar enterados de todo el mundo de Pokémon, tanto que nos gusta, y que mejor manera que de vez en cuando pues nos van lanzando Pokémon de esta nueva forma. Así que no quiero alargarme nada más, espero que os haya gustado, disfrutar, estudiar mucho, que es importante, así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!